cada posición que nos presenten siempre reflexiona no, digan no, esta posición yo la conozco reflexiona para decir que la conozco tengo que reflexionar porque tengo que recordar y el recuerdo no es flash nadie recuerda tan no, hay que pensar de hecho la velocidad de que nosotros ustedes lo entenderán es bajísima es lentísima los seres humanos son muy lentos para pensar tenemos que hacer todo un trabajo de ir, tomar la información buscarla, traerla este es de una partida de Gallagher con Petón se jugó en un Open en el año 88 todos estos artículos son de Carsten Müller yo los mencioné anteriormente, cierto en los artículos que tenía en la página checafe.com muchos de los artículos son su análisis y gran parte de análisis mío en el sentido de poder hacerlo un poquito más didáctico al final antes de hacer cualquier movimiento tengo que calcular todas las consecuencias todas las consecuencias es importante aquí voy a hacer dime y tengo que triangular para que Negras vaya porque aquí veo que si Negras va y es el Rey de 6 aquí estoy pensando que podría tener C5 y a peón por meter Rey C4 ya bien comencemos empecemos entonces con los análisis para que tenga este objetivo más allá de lo que ustedes puedan visualizar porque a veces pasa y pasó la clase anterior también que a veces ustedes pueden ver un título pero el título da exactamente lo mismo si el cálculo no va de la mano C5 B por C5 tú dices Rey C4 ¿cierto? así es el problema es que si hago C5 Negras veo que tienen un Rey B un Rey B5 un poco molesto sí pero no pero el orden es el siguiente cuando yo hago C5 ¿qué es lo que tienen que hacer las negras? quiero que alguien me diga el orden el orden exacto ¿tiene que hacer peón por? ¿por qué tiene que hacer peón por? ¿por capricho? pueden pasar no ¿cómo? se genera un peón pasado protegido no, no, no no se vaya en esa vámonos a más rudimentario ¿cómo se calcula? ¿aló? ¿sí? ¿cómo se calcula chicos? ¿cuál es el orden para calcular? ¿a qué es captura sin monos? entonces ¿por qué C5 tengo que tomar primero y calcular primero eso que hacer otro movimiento como B5 Rey B5 Rey lo que sea ¿por qué es captura? ¿por qué es captura? mire que simple la explicación está ahí no, no, no pero lo que pasa es que es mejor la otra no acostúmbrate a tomar el orden que tu cerebro funcione en torno a jaque captura movimiento y jerárquicamente dama torre alfil caballo peón si yo te coloco una posición y tú te saltas el jaque estás mal te saltas captura estás mal no, pero es que este movimiento es mejor no tiene que haber un orden jaque captura movimiento si hago C5 yo inmediatamente veo a C5 un ejemplo cuando tú dices C5 yo lo primero que veo es hacer B5 porque si cierra Rey puede que ese sea el movimiento totalmente válido pero lamentablemente a C5 tengo que partir por un B por C5 así simple independiente que funcione o no tú me podrías decir sí, pero eso fracasa no falla no importa lo que a mí me interesa es tener una métrica tener una forma de calcular el ajedrez por eso es increíble que muchos jugadores que han jugado muchos años ajedrez en su vida y tú le preguntas cómo calcular y te dicen sí, no, mira yo hago lo que pueda ves no matemática vamos jaque captura movimiento cada posición que te coloco jaque captura movimiento apertura medio juego final estrategia lo que sea porque si no simplemente mi cerebro no da basto ¿qué hace el computador? calcula todos los movimientos e inmediatamente encuentra según la valoración que le asiste que encuentra el movimiento ¿qué hace el ser humano? no puede hacer eso no quiere no tiene las competencias no puede hacer eso ¿qué hacemos? jaque captura movimiento aplicamos también discernimiento una cosa que el computador por lo menos hasta ahora no puede hacer ¿qué significa eso? que si yo estoy atacando con todas las piezas flanco de rey no voy a empezar a calcular una 3 por ejemplo ¿qué sentido tendría hacer a 3 si yo estoy atacando el flanco de rey? eso es discernir el computador no hace eso nosotros ocupamos jaque captura movimiento y un discernimiento lamentablemente uno puede uno lo hace tan rápido y tan acostumbrado posteriormente que es como que lo omitiera es como que dijeran sí pero eso o sea es como un análisis material sí pero yo te digo una cosa si la valoración si yo te hago una posición un análisis material y yo tengo ventaja material eso inmediatamente cambia totalmente el curso de la partida totalmente entonces que uno tome una posición y lo primero que haga es sumar eso demuestra que tú sabes ajedrez porque el primer análisis que uno hace siempre es material antes de pasarse a los conceptos posicionales entonces C5 acá un ejemplo C5 B por C5 si B por C5 es rey por C5 y nos damos cuenta rey D3 el rey negro no puede pasar en B4 y la partida inmediatamente va a ser tabla ¿por qué? porque simplemente no va a dejar que el rey pase ahora es verdad que tengo un tiempo aquí con el F4 pero es muy probable que el rey se coloque en D6 cuando hagan un F4 le tomen rey por E5 y nuevamente volvamos a una posición donde los reyes no puedan pasar habría que visualizarlo la otra opción es que si hago C5 me hagan tranquilamente por ejemplo si me hacen acá un ejemplo ¿qué pasa si yo hago acá? ¿cómo paso el rey? entonces ahora me vengo para acá controlo el C controlo el C F4 ya y ahora a lo que habría visualizar si capturo un ejemplo si hago esta si capturo este rey no pasa con lo cual inmediatamente la partida sería tabla porque el rey nunca podría pasar si cuando sacrifique el señuelo el rey va a comer y tampoco va a dejar pasar la opción que tendría que intentar sería hacer F5 ya ahí se podría dar cuenta que habríamos que calcular acá 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 ya ahí sí que serían dos pasados en sexta fila y eso sí que tiene sentido obviamente el rey no puede cubrir la regla del cuadrado de esos dos pero a primera instancia simplemente me parece que B por C5 parece que funciona fíjense que todos lo estamos haciendo a través de un análisis puede que estemos equivocados sí es muy probable porque nos equivocamos el ser humano se equivoca o sea yo cada vez que tomo una posición aplico mis conceptos estratégicos pero siempre estoy sujeto a que me puedo equivocar yo no soy módulo entonces ¿qué es lo que va a pasar acá C5? me tinca más B por C5 y la otra opción es acá 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 ya habría que calcular este final ¿qué pasará con este final? se ve complicado todo a entender parece que las blancas llegan primero ¿cierto? me como E3 ahora A4 raíz de 5 también me van a aplicar ¿qué aplicaría ahí? el peón A se transformaría en señuelo abandono el A me voy a comer lo otro puede ser eso es parte del análisis que podría darse ahora la posición principal es mucho más fácil todavía que esto ¿a quién se le ocurre? acuerde que el ajedrez tiene fundamentos económicos también ¿eso qué significa? que si yo encuentro una opción que gane en menos tiempo es eso no me voy a complicar ganar en 20 pudiendo ganar en 5 o sea no hay dónde perderse hay un desgaste energía muchos factores que a la postre son determinantes B4 no E5 y con la triangulación podrá meter el rey en B4 bien ahí está esa es la respuesta bien correcto B4 bien esa es la respuesta ahora fíjense que es mucho más simple que entrar en todas estas otras combinaciones que estamos visualizando que pueden darse también quizás si empezamos a investigar analizar con más detención nos vamos a dar cuenta que realmente el blanco puede que gane igual que saca un C5 pero lo que sí estamos claro que se está complicando un poquito la situación y eso desde el punto de vista práctico no es tan conveniente porque esto acuérdense que esto fue una partida real no es un estudio esto fue una partida real y eso generalmente uno va a estar asociado con poco tiempo entonces el movimiento correcto entonces es B5 de maestra decir que si el rey se va para otra parte rey B4 le como el A y listo y una vez que el rey le como el A simplemente traslado rey B4 A4 A5 y listo y ese final se gana fácilmente con estos dos peones pasados cuando hago el B5 él aplica rey la oposición y inmediatamente el rey blanco no puede ocupar la casilla B4 que es la casilla que necesito llegar B4 en esta casilla es como el primer ejercicio ¿a cuál se parece B4 al primer ejercicio? ¿qué tienen en común B4 con el primer ejercicio? ¿cuál podríamos hacer un link de este ejercicio con el otro? si llego a B4 gano ¿cierto? porque me como el peón de A4 en el primer ejercicio ¿dónde había que llegar para ganar? G6 G6 o sea en estricto rigor B4 y G6 se parecen y uno dice ¿pero qué tiene que ver B4 con G6? ambos son casillas críticas en una posición determinada y por ende se parecen sí pero uno dice pero Hop estamos hablando no es eso el ajedrez hay que relacionarlo está todo todo está concatenado todo está comunicado una casilla crítica en una posición es crucial en otra posición es crucial también entonces son casillas críticas y las casillas críticas tienen vasos comunicantes obviamente porque en este caso si el rey blanco llega de 4 se come a 4 y gana la partida en la primera posición ocupo G6 me como G6 y gano la partida entonces la casilla crítica en la primera posición es G6 y en este es B4 ¿cómo logro entrar a B4? a través de la triangulación ¿qué significa ahora? que ahora comienzo la triangulación con la diferencia que en esta partida hay una sola triangulación y en el estudio de Van Ries hay tres triangulaciones ¿por qué? porque el negro tenía tiempos de reserva comienza la triangulación triangulación fíjese lo que pasó con la triangulación llegamos a la misma posición solamente que le acabamos de ceder el turno a nuestro rival ¿eso qué significa? que tiene que abandonar la casilla B4 y simplemente ganamos la partida ¿cómo logro entrar a B4? ¿cómo logro entrar a B4? ¿cómo logro entrar a B4? Gracias.